este episodio llega a ustedes gracias a clarear design la mejor forma de verte en redes sociales síguelos en instagram arroba clarear design hola qué tal amigos amigos de detrás de cancha bienvenidos a este octavo episodio del podcast hoy vamos a estar conversando con josé maría amor técnico del metropolitano fútbol club que es bien es sabido que el equipo violeta fue el primero en decir o en regresar a los terrenos de juego y bueno obviamente ha causado expectativa no como como ha llevado el equipo capitalino esta este regreso al fútbol este regreso a la actividad a las canchas bueno vamos a estar comentando con el profe cómo ha sido ese proceso cómo fue el proceso previo a esta reinserción a los entrenamientos el tema de los jugadores que están fuera posibles cambios en la plantilla o no y obviamente cómo le cambia un técnico la planificación toda esta situación por lo pronto vamos ya de inmediato a escuchar al profe josé maría amor acá en detrás de cancha bueno profe bienvenido a detrás de canchas cómo está cómo está ese regreso a la disciplina del fútbol obviamente cómo está ese regreso al día a día habitual bueno alejandro de verdad muy contento muy feliz volver a nuestra pasión a nuestro trabajo pero bueno como todo redactándonos con esta nueva experiencia de una forma nueva de entrenarse inesperada para todos pero hay que hacer el frente y ser muy consciente que la salud es lo más importante y que estos nuevos protocolos de esta forma de estar dentro de la cancha son totalmente diferentes y hay que adaptarse lo más rápido posible totalmente no cómo cómo ha sido desde lo interno bueno ese vamos a llamar hacia esa aclimatación no a estas nuevas a esta nueva realidad vamos a llamarlo de esa manera en la que bueno tanto jugadores como ustedes en el cuerpo técnico se tienen que adaptar precisamente bueno ahorita estamos como se dice con juguete nuevo estamos emocionados estamos muy muy a la expectativa de volver a empezar le digo al cuerpo técnico a los jugadores aquí lo más importante es saber y cumplir los nuevos hábitos que nos toca realizar de ahora en adelante hasta con el favor de Dios salga la vacuna y volvamos a la vida real o normal que teníamos antes de esta pandemia creo que hoy es incómodo porque es que está separado porque siempre lo he dicho este trabajo es diferente a otros es un trabajo donde hay alegría donde hay tristeza donde todo es muy emocional y hoy en día estamos como que a la expectativa mira no te acerques el saludo es con el codo con el puño nosotros con guantes ellos te vas a expresar y tiene que ser a distancia vas a darte el tapabocas y a veces la información no llega pero bueno lo importante es seguir adelante la vida y el mundo hasta los momentos cuánto con cuánta cantidad de jugadores está trabajando los separa en cuanto a asunción bueno ahorita tenemos el primer día tuvimos 22 mentira 25 jugadores 22 con 4 porteros los separamos en grupo de 6 y vivimos la cancha del área grande a mitad de cancha aparte de físico técnica con pasillos de 6 metros entre separación que trabajan igualizados cada jugador es decir grupo de 6 y la otra mitad que es técnico táctica se parte también son trabajos de separación de 10 metros y los arqueros trabajan en su área grande totalmente solo dos arqueros por dos preparadores porteros que tenemos eso acumula cuatro grupos que se dividen por un grupo de 12 que son 6 y 6 y empiezan a hacer de preventivo en dos canchas totalmente diferentes de separación más o menos 20 metros hasta más después gimnasio tenemos en la santamaría tenemos un buen gimnasio en la parte de arriba hacen gimnasio 6 que es la parte más delicada porque acuérdate que donde se acumula más los virus en el espacio cerrado y el hierro y hay otra parte que detrás de la santamaría tenemos bastante espacio de uno a los arcos ahí hacen la otra parte de musculación luego de eso van a la parte funcional que queda también detrás de un arco igual se separa en estaciones de 6 con separaciones mínimo mínimo de 4 metros y bueno lo vamos rotando y vamos poniendo horarios ahorita tenemos horarios de 6.50 7.50 y cuando se sumen todos los jugadores que ya en el día de ayer y anteayer se fueron sumando ya solo queda por llegar yo a Moreno que está en San Cristóbal todos conocemos el tema de San Cristóbal cómo está cerrado y todo el tema pero ya de verdad vamos a llegar con la cantidad de 32 jugadores con la posibilidad de saber qué pasa en el torneo o cómo va a ser el torneo para ver si podemos sumar en esos puntos débiles si se hace el torneo o de acuerdo como sea la propuesta de la liga o de la federación y vemos cómo vamos a planificar lo que es el torneo como tal Claro, profe sabemos que obviamente aunque se entrene de esta manera el fútbol termina siendo un deporte de contacto y es habitual que los equipos durante la semana constantemente o dependiendo también la planificación de cada cuerpo técnico los equipos hagan bueno mini partidos, trabajen la pelota parada y obviamente ya hay contacto ¿Hasta ahora le ha tocado trabajar ese aspecto o lo ha querido dejar todavía a los siguientes días de trabajo? No papá, acuérdate que estamos en la fase 1 de los protocolos, nosotros no podemos brincar cuando no estamos, vamos a decir, hemos cuidado todos los detalles de lo que ha hecho Europa lo que ha hecho algunos en Sudamérica, pero no podemos, hoy en día en la primera fase serán 15 días hasta o 21 días de esta manera, hoy muy importante la salud de verdad, es lógico que me preguntes esto, pero hoy en día no es parte de este nuevo fútbol como lo he dicho en otra entrevista, creo que hoy en día tenemos que redactar al jugador tuvimos nosotros como un metropolitano sin cancha 99 días y eso no es fácil, pero los jugadores pierden el timing del balón que fue lo más difícil o lo extraño de estos días que le ha tocado y hemos hecho puros trabajos técnicos con parte aeróbica que es el primer proceso siempre, también una pretemporada pero hoy en día estamos en fase 1 luego brincaremos a la fase 2 que son grupos entre 12 y 15 según los protocolos de Comebol y FIFA Muy bien, ahora en el aspecto físico profesor entendiendo que el parar drásticamente la actividad le puede traer cierta debilidad muscular por decirlo de alguna manera obviamente el jugador pierde esa constante del entrenamiento aunque se sigue entrenando en casa no es igual entrenarse con el resto del grupo entrenarse, bueno, teniendo el preparado físico ahí cerca ¿Cómo han llegado los jugadores? Bueno, mira, nosotros como todos paramos el 13 de marzo que fue el último día donde vino la circular de la federación por el tema de la pandemia y por el gobierno y bueno, a partir de nosotros ahí paramos una semana luego de esa semana empezamos a hacer le enviamos a los jugadores planes individualizados que siempre se hace como cuando te vas a vacaciones luego se vio que esos 15 días no se veía retorno que cada vez se hacía más difícil empezamos a buscar manera de estar con los jugadores y bueno, salió este gran medio que fue la salvación de la pandemia como el Zoom y bueno, ahí empezamos a hacer entrenamientos progresivamente dos veces por semana después tres, después cuatro y se veía en grupos de 10 o de 12 depende, teníamos 36 jugadores a ese inicio entonces hoy tenemos 32 en nómina y bueno, empezamos a desarrollar diferentes formas de entrenamiento a través de Zoom por grupo de 8, por grupo de 4 todo depende al internet que vivimos entonces nos fuimos adaptando y mejorando la metodología a través de este sistema o a través de este medio y bueno, por ahí medio quedaron a veces aislados son los del interior lo que fueron la Barina, San Cristóbal, San Felipe Parquisineto y los de Puerto La Cruz porque bueno, es un caso más difícil pero bueno, sabes que los equipos como Metro y los de Caracas tienen mucha población de jugadores en la capital nosotros quedamos con 22, 23 de capital y los demás eran del interior hicimos hasta charlas de nutrición, fisio comprensión del juego, táctica porque bueno, tenemos un grupo de jugadores jóvenes que necesitan aprender y que estos días se iban a perder y bueno, lo tomamos como charlas de comprensión charlas tácticas, dudas que hicimos encuestas hicimos exámenes bueno, sabes, nos multiplicamos en ideas buscamos ocupar el tiempo y no perderlo en la formación de los jóvenes y también de los de experiencia también funcionó porque a veces hay mensajes que llegan diferentes y el tiempo de la temporada o el estreno te deja de conversar con ellos con tranquilidad como lo puedes hacer a través de este medio al final, no sé si pudiste observar por las redes hace 21 días, un mes estuvimos con un nutricionista y un fisioterapeuta del equipo y mi persona y visitamos a todos los jugadores que estaban en Caracas y bueno, es normal pierden masa muscular y aumentan el porcentaje de grasa lo que es parte de este proceso de 99 días estar encerrado en tu casa porque no fueron 99 días de vacaciones o de libertad ahorita estamos indirectamente en espacios cerrados y bueno, los jugadores, de verdad hoy en día estamos muy contentos porque primero pasamos esas fases y hoy en día no llegaron como deberían llegar porque no creo que ningún equipo le vaya a los jugadores al full pero estamos satisfechos muy bien y profe, durante ese parón durante esas charlas que nos decía que realizaban como institución a los jugadores ¿cómo llevaron el proceso? si va a haber o no todavía estamos a la expectativa de regreso a la actividad obviamente ¿había una preocupación de ellos como deportistas o dentro de todo estuvo tranquila la situación? bueno, llegó un momento Alejandro que ya le entró la ansiedad al grupo te preguntaba qué iba a pasar qué por qué tanto tiempo después bueno, se vinieron otras cosas de de los comunicados que se vivieron del fútbol bueno todos vivimos lo mismo yo en mi casa terminé haciendo cosas que que nunca uno hace en esta rutina y también llegó el momento de de entrarte la ansiedad y de querer salir y no importarte cosas pero bueno fue un momento que que todos los controlamos de una manera u otra ellos también nosotros tuvimos ese ese día a día que te digo también para para que pensara en otra cosa y que que uno el del deporte es muy activo no digo que los otros no pero nuestra forma ahí es una cancha drenar y pensar y y y y y y y y y después tienes tu espacio con tu familia con con tu novia con tu esposa o con tu amigo y tampoco se puede vivir entonces era algo como muy por todos lados estabas estabas trancado y si no te digo que no fue fácil para todos pero gracias a Dios lo supimos superar y nos nos unimos a a entrenarnos todos los días y al final el último dos meses le buscamos al jugador tenerle los horarios acorde a a a a lo que es la vida normal de uno entrenar a las 7 de la mañana pararse más temprano porque acuérdate que entre el Netflix y todas esas cosas te llevan a acostarte tarde y y y estás perdiendo los hábitos y y eso al jugador lo va desgastando y no es una mentira que te va quitando años de de actividad futbolística claro profe entendemos que bueno que las personas de de Caracas vamos a hablarlo bueno tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico eh pueden circular bueno mediante una una carta un un permiso especial no sé qué ahora los jugadores que están fuera de la capital si hay miembros del cuerpo técnico que también estuviesen fuera de la de la capital cómo ha sido ese ese proceso para que bueno puedan regresar a a Caracas mira es un salvoconducto donde bueno a veces lo presentas y no pasa nada como a veces te hacen muchas preguntas y te exigen otras cosas pero bueno gracias a Dios lo que fue Martel Díaz Marcano Ebelio no tuvieron como todo me entiendes te paran te revisan te piden el carnet el seguro pero no 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 es que los trancaron y no pudieron pasar sino que por momento en alguna Alcabala lo tuvieron tiempo otros pasaban igual aquí en Caracas el primer día el lunes también le tocó algunos jugadores depende la zona eh pero como salimos temprano que vamos a entrenar temprano no es tanto el tema el tema es cuando regresamos del entreno por ahí también pasa lo mismo que te estoy comentando de verdad que hoy solo falta Joan Moreno ya lo demás están en Caracas gracias a Dios que nos protegió durante el camino y que vivieron también circunstancias largas de viaje como te digo en Caracas vas a explicar y vas a buscar la manera de que te dejen seguir avanzando en tu retorno a Caracas pero estamos contentos ya quedaría un solo jugador que es importante como todos y buscaremos las medidas para que llegue lo más rápido posible a la capital muy bien profe también bueno sabemos que más allá de que se va a retornar el fútbol profesional bueno está camino está camino a eso Dios mediante sabemos que las categorías juveniles no van a salir por lo que por lo que resta de año cuenta en estos momentos el profe o si en sentido como se está tratando ese tema de bueno de que los jugadores puedan también ir a los entrenamientos que no haya ningún problema entendiendo que son menores de edad bueno tenemos hoy en día tuvimos que aislar a los 2003 que son los que entran en esa en esa faceta de menores después son todos 2001 2002 y ya tienes 18 años la verdad que tuvimos que no querer pues fue casi que una obligación no es tenerlos a los 2003 porque como ves Metropolitano es un equipo que que sigue pensando en en mejorar su categoría menor y establecerlo en primera tenemos un equipo bastante joven y y con las experiencias que son los de la estructura o los que deberían guiar a este grupo de jugadores jóvenes creo que hoy en día no tenemos solo un 2003 que es Camacho un portero y bueno lo acompañé el papá no es que los demás no lo iban a acompañar pero bueno le tocó por por circunstancias al destino que tenemos dos porteros como Tito Esquiaboni y los otros un 2001 que es Parra y el 2003 trabajando como te digo a futuro no no creo y no en mi en mi proyección creo que siempre el tercero y cuarto portero tienen que ser de las canteras y tienen que ser los esos jugadores en suplantar a estos dos que ya tienen su tiempo o recorrido en el fútbol nacional Es así Profe ahora hablando un poquito de a futuro de lo que se pueda venir para un equipo que bueno que venía haciendo un torneo Paran la actividad se reinicia completamente el torneo se va a empezar nuevamente de cero ¿qué tanto le cambia a usted la la preparación los objetivos que ya se tenía planteado entendiendo que ahora sería un formato distinto una sola vuelta prácticamente o bueno por lo menos eso es lo que se está hablando y sería un torneo muchísimo más corto ¿qué tan complicados puede hacer la preparación de cara a ese torneo? Bueno por eso en su momento durante pandemia lo he conversado mucho con el dueño de buscar iniciar lo más rápido posible con todo lo que exigía Federación y con Mebol porque todavía veremos qué manera se va a jugar están en decisiones de los dueños o en Federación Ministro del Deporte el que sea responsable de tomar la decisión y que se reactiva el fútbol como como liga hay que esperar voy a decirte que si es esa propuesta de la liga hay que tener una nómina amplia por lógica por tantos partidos seguidos y el estrés que se va a vivir luego si es la otra propuesta bueno también puedes convivir porque vas a tener semanas largas o otras semanas cortas entonces hay que ver que en esta primera fase nosotros lo planificamos así que son los 15 o 21 días con el favor de Dios cuando terminando esa fase o antes que termine tengamos ya o sea un hecho cómo se va a jugar para nosotros poder avanzar en la fase 2 y planificar si es una sola sede si es Carabobo y Aracuy o o si es semanas largas y ahí parte pues ahora los dueños se pongan de acuerdo con con los entes del deporte para que nosotros como directores técnicos que que lo hablamos en unas conversaciones todos los directores técnicos nos dejen que sea 6 a 8 semanas para poder preparar a un grupo de jugadores y que hoy en día nos preocupan las lesiones que se han visto en Europa y en las ligas que han empezado y que nosotros no vamos a estar aislados y que podemos estar muy propensos a eso entonces esa es la preocupación hoy en día que nos den las 6 o 8 semanas para poder enfrentar que no va a ser fácil pero enfrentar de la mejor manera el torneo y la reactivación de nuestro jugo profesional Así es en ese sentido profe usted tiene una preferencia en cómo le gustaría que fuera el torneo Yo de verdad te digo que es difícil porque hoy en día no podemos elegir si te pone o no cuando tú me dices te quita o te pone el tapabocas en lo quita te echas antes de tirar el carrato no me he hecho ¿me entiendes? porque no es una mentira nadie tiene una cultura así y en la elección de decirte una o la otra por lógica siempre va a favorecer la de semanas largas porque tienes más tiempo para preparar el equipo tienes más tranquilidad en cambio pero si me pongo a elegir y no se da y no se llega a un acuerdo también salimos perjudicados todos entonces creo que hoy en día es soltar un poquito de querer o no querer sino reactivar y buscar ok es esta propuesta busquemos a protegernos lo máximo posible en la salud de cada quien y a partir de ahí evaluar sabemos que sea una o la otra Alejandro todo va a ser atípico cuando esté el estadio solo y cuando vea a los jugadores con tapabocas y cuando no se puedan gritar esto tú sabes que no va a ser normal y ya va a ser algo raro y extraño para todos vi ayer por decir que Liverpool queda campeón y el estadio solo hay cosas que hay que convivirlas pero no podemos elegir tú le preguntas a Liverpool y no va a querer quedar campeón solo en un estadio pero les tocó y lo van a vivir y lo van a disfrutar de esa manera claro claro profe ahora en la parte de la plantilla entendiendo que bueno en condiciones normales o como se tenía en un principio de año como iba a ser la temporada para esta altura se estaría hablando de bueno de un torneo de clausura unas modificaciones posiblemente de plantilla y bueno ahora con esta situación atípica como bien lo hemos dicho acá igual habrían modificaciones en la plantilla de Metropolitano de cara a este nuevo torneo o por los momentos usted se mantiene con la plantilla que tiene hasta ahora mira hoy en día nosotros igual trabajamos con una plantilla amplia que no lo creas trabajamos con 36 jugadores día a día antes de la pandemia por lo mismo el proyecto del dueño que quiere desarrollar sus canteras y la única manera era así donde ellos también los jóvenes hacían sesiones de musculación en las tardes hoy decirte una incorporación es mentira tengo que ver primero la planificación acorde perdón tengo que ver cómo va a ser el torneo para después planificar si necesito o no incorporaciones por supuesto que si eliges incorporar vas a incorporar siempre en un proceso normal de julio pero este proceso solo nos dejó ver seis jornadas de los jugadores ¿me entiendes? y etiquetar a alguien que rindió o no es como que muy injusto y entonces sí por lógica tenemos como todo equipo hablan de Aquiles pero vamos a analizarlo bien y vamos a esperar la propuesta que sea oficial cómo se va a jugar de los dos formatos que han salido de Federación o Liga Fútbol y a partir de ahí sí te puedo decir mira puede ser que incorpore un volante puede ser que incorpore un arquero qué sé yo por darte un ejemplo pero hoy en día estamos con los 32 que se reactivaron desde el lunes y que han llegado progresivamente a Caracas los demás que no pudieron llegar desde el primer día muy bien profe ahora enfocando estos últimos minutos hacia usted hacia su figura cómo ha sido la experiencia hasta el momento para José María Amor en Metropolitanos bueno no es una mentira mi segundo mandato como director principal la primera fue estudiante de Caracas por dos meses después de un buen proceso en la sesión y hoy en día en Metropolitanos súper contento tranquilo con muchas ganas de seguir creciendo con muchas ganas de la revancha de la Copa Internacional que tuvimos cerca y que en dos bandos en Copa Venezuela y en el torneo pero bueno son experiencias que hay que acumularlas y hoy en día todos tenemos objetivos que es Copa Internacional desde el presidente hasta el utilero de transmitir y de esforzarnos y de sacrificarnos y a veces la palabra sacrificar no la veo tan tan clara sino más bien es la pasión que nos tiene que llevar más la preparación yo les digo la doble P para estar cerca de siempre esos objetivos tan especiales que es conseguir algo a Copa donde te ves donde viajas donde te muestra tu trabajo sea jugador o directivo o parte técnica y creo que es hoy en día este club que yo lo veo que vamos creciendo de la mano yo como técnico y él como institución quedan muchas cosas por hacer ojalá Dios nos dé esa bendición y la tranquilidad de seguir estando en este club por mucho tiempo siempre y cuando las condiciones siempre estén para seguir trabajando como lo venimos haciendo muy bien cuando toma su primera aventura como técnico encuentra diferencias en como era en ese entonces a como puede haber llevado su carrera hasta hoy en día sí muchas cuando eres asistente o ayudante de campo ve todo muy fácil pero cuando estás ahí y te das cuenta que que cuesta hacer el cabeza que tienes que tener mucho equilibrio emocional y que bueno tienes mucha madurez porque eres el reflejo de todo es un cambio radical es algo muy muy significativo que tienes que tener cuenta a cuando vas a dar este paso el mío no fue fácil salí de la selección y agarrar unos días libres y después agarré estudiante de Caracas donde estaba más descendido que que en primera lo vi como un reto tuve esa sensación esa corazonada que se podía y se podía salvar y gracias a Dios lo hice pero te digo de verdad que no estoy arrepentido que siempre las decisiones al final se ven si son buenas o malas y si fuera así o lo contrario no iba a tomarla como mala creo que siempre soñé como cuando jugué llegar a lo más alto y hoy tengo la revancha como técnico a no hacerlo cuando fui como jugador y y eso es mi inspiración día tras día para conseguir lo más alto como director técnico y precisamente en su etapa como jugador ¿qué recuerdas de cuando de cuando jugaba? obviamente el fútbol venezano ha cambiado mucho pero ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando recuerdas su etapa como jugador? bueno muchas satisfacciones mucha alegría mucho orgullo a mi familia a los que me apoyaron luego bueno te quedan cosas que darte por hacer por inmadurez por por no tener a alguien a lo mejor en ese momento de hacerte hábitos de de hablarte a lo mejor con con otras experiencias tuve tuve muchos técnicos buenos que antes es lo que su capacidad o su formación podían hacer donde tú vas adquiriendo de cada uno cosas positivas para hoy en día tenerlas pero verdad si devuelvo el tiempo vuelvo a ser futbolista cambiaría mis hábitos al día a día que no es que era muy vago pero no me entrenaba bien y bueno eso me hicieron que a los 29 años 30 dieron un paso al costado donde es la etapa más difícil retirarte y luego tranquilidad total internamente hice cosas para mí que que soñé estar en la selección y en un suramericano y en un proolímpico lastimosamente no pude tocar la absoluta pero al final estás contento le diste alegría a tus padres a tus hermanos y eso a veces vale más que miles de millones de plata que a veces la gente piensa más en los dólares o en los bolívares que estar tranquilo internamente eso sí lo que te puedo decir que si puedo echar el tiempo hacia atrás es prepararme mejor el día a día que hoy en día el jugador vive de eso y yo no lo no lo hice como tal por eso creo que me quedé corto en lo que podía hacer como futbolista ¿siempre quiso jugar al fútbol? Mira soy de esos que juego basquet que juego bolígol que juego todo y bueno jugaba a fútbol soy bueno yo nací en la historia mía es como que de todos lados yo nací en San Felipe en ese mes me fui a Caribe y en Caribe tenía el hermano mayor que jugaba a fútbol el mediano jugaba a béisbol y nos llevamos año y dos meses y él jugaba a béisbol y bueno acuérdate que bueno juegas tu béisbol y el otro juega a béisbol porque tú juegas a fútbol y él también juega a fútbol porque el tiempo ¿me entiendes? claro mi madre era más escasa y no puede aceptar uno por un lado y otro para otro porque no le gusta dejarnos solos y bueno jugamos fútbol y él jugaba a béisbol y así la llevamos hasta que un día mi hermano mayor le dijo a un entrenador que me iba a llevar y bueno a partir de ahí me probaron normalmente y fui al primer nacional quedé champion goleador y bueno de ahí solté el guante y el bate era catcher y llegó ese momento que no le daba un palo a nadie y entonces como que estaba frustrado en el sentido que lo que hacía era defender bien pero no bateaba pues me entiendes era ponche o no daba nunca el gig y acuérdate que el béisbol es envasarse y bueno vino la Y y fui al torneo de fútbol y quedé champion y bueno olvídate aquí quedaste champion y ya no no le da un palo a nadie entonces decidí ir por el fútbol y de ahí de verdad que juego todos los deportes como te digo y si no los intento pero fue fútbol desde los nueve años hasta ahorita Profe cuando usted nos hablaba de bueno del momento de su retiro se retira joven además para cuando usted decide retirarse ya tenía las ganas esa como decir ese gusanito de querer entrenar no siempre como Bor siempre veía las cosas un poquito pensaba analizaba pero no nunca si te dan ganas a verse es una mentira todo el que juega le dan ganas de ser técnico para mí en mi punto de vista pero nunca tampoco busqué a que me retiro y hago esto así asado no creo que fue cuando me retiro duró seis meses y digo bueno voy a esperar seis meses a ver si es que falta de cargar energía de aislarme un poquito y ver si puedo otra vez volver eso me pasó a mí le pasa a todos ha visto que se retiren y vuelven a jugar no es fácil ¿me entiendes? visto jugadores élite que hacen lo mismo y después bueno está en ese proceso de fichaje y te llaman los equipos que peor estaban económico y tú dices no ya ya esto es una señal mira ya y bueno a partir de ahí a través de Francisco Flores mi nino compartimos en Lara y la mamá era coordinadora de las menores del deportivo y iban a sacar una escuelita y bueno conversando con él me dice pero bueno anda a ver que van a sacar una escuelita y empieza ahí prueba y si no te gusta bueno como yo viví en Barquisimeto en el 2003 dije bueno no es una mentira yo estaba teniendo una tienda familiar y era como tener un león encerrado pero no me adaptaba y fui iba lunes, miércoles y viernes a Barquisimeto y volví a Carigüe y así estaba hasta que bueno me fui desarrollando fui creciendo y cuando vi ya me fui preparando concurso en Argentina y iba buscando y iba viendo y cuando vi bueno se me hizo como esa obsesión que no tuve como jugador de llegar temprano de preparar de planificar de leer y bueno mira hasta ahorita he tenido esa llama que es lo más importante pues que yo llamo pasión es así bueno profe de verdad agradecido estos minutos con usted sabemos que no ha sido fácil o sea es satisfactorio pero tampoco es fácil el regreso y bueno agradecemos de verdad que nos haya permitido estos minutos de su tiempo y seguir deseando el mayor de los éxitos de cara a lo que viene gracias a ustedes siempre a la orden de verdad que que siempre apoyo a estas iniciativas a estos programas a ustedes que que también están en ese proceso de iniciar y esa pasión por por tener programas y transmitir información de nuestro fútbol y de otros deportes de verdad que siempre cuenten con el apoyo de mi parte del cuerpo técnico a la hora que necesite cualquier entrevista creo que hoy en día estamos para ayudarnos más esta pandemia y que sea a través de este medio o en vivo con el pobre Dios esto inventen la vacuna o la hagan para estar otra vez normal eso es lo único que le pido Dios todos los días muchas gracias a ti por tomarme en cuenta un abrazo al programa detrás de cancha que sigas creciendo de la mejor manera gracias profe le mandamos un abrazo chao chao saludo igualmente chao y bien obviamente ya después de la iniciativa de Metropolitano otros equipos como Atlético Venezuela como Caracas por decir algunos se han sumado también a este regreso a los entrenamientos pudimos conocer también un poco más de lo interno de cómo se llevó este regreso a las canchas por parte de Metropolitano y por supuesto también aprovechar de conocer cómo se diferencia ese José María Amor quizás como jugador a cómo es hoy en día como técnico conocer un poco más al profe y bueno agradecidos nuevamente con él por estos minutos de su tiempo para acá para detrás de cancha recuerden seguirnos en Instagram como detrás de cancha piso fútbol y también en Twitter como detrás de cancha piso también nos puedes conseguir en YouTube donde puedes ver y escuchar esa entrevista así como nos puedes escuchar a través de la plataforma Anchor Spotify Google Podcast Apple Podcast y iVox pronto más sorpresas en ambas plataformas vamos a venir con un par de de cambios en de alguna manera nuestra programación vamos a tener contenidos exclusivos para diferentes plataformas así que no se despeguen de la actividad de detrás de cancha porque venimos con más así como con también más episodios así que será hasta el próximo episodio de este podcast en detrás de cancha tchau tchau obsíntro se está raro chau chau